My name is Rodrigo Salmerón. I'm a customer service agent in the Miami International Airport. En mi trabajo me gusta interactuar con los clientes, conocer gente todos los días porque son una gran diversidad. Muchos pasajeros de muchos países diferentes y las culturas, el idioma, el acento. It's very nice. Soy originario de Managua, Nicaragua. De Nicaragua se extraña, en realidad, la comida, los paisajes, pero también aquí tenemos de todo un poco. When I came to the U.S., I was looking for something, you know, to grow to the future, success and life. And I found it. I mean, it's here. I mean, I have my family. I got two kids. And especially here in Miami, I feel like I can hope. I'm here. And I'll see you next time.